bienvenidos un día más amará el tercer vídeo del día el primero queréis que os lo diga guachín en la batalla más esperada en méxico un tal tecla contra topis había muchísimo bif de por medio y la batalla tendrá un resultado que os gustará bastante el segundo una recuperación de rap que hacía muchísimo que no subía nada de él muy cebado guacho el pecho muy cebado y este tercero combo epicardo número 11 del canal de juan sesiete os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le des amor sin mi carita y juan se hoy el pecho o sea este bíceps se ha preocupado por él porque dura ocho minutos veinticuatro segundos mientras hago la intro y mientras digo el final llegamos a los diez minutos y por fin este mar al red podrá comer un día más por cierto mañana seguramente haga el vídeo hoy no porque ya es el tercer vídeo muchísimas gracias a todos estamos logrando cosas epicardal no ni quiera lo sacó en su instagram ver el no después de reaccionar a así me falla nos me llamas me llama también nos sacó en su instagram poco a poco estamos escalando muchísimos guachos gracias a vosotros ya sabéis que se lo habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez tres dos uno let's fucking go me agarrá vení vení tenés vendas o algo no no tienen nada igual creo no íbamos a curarnos con la fogata o no agarra esperá a vendas debe haber igualmente amigo no entendí que pasó capaz el otro le fue por atrás yo no me entiendo que ha pasado que ha pasado a la fogata la ha roto jajajaja grandisimo nono jajajajaja joder la cara de miedo la cara de susto guacho después de ese frío épico durísimo de una a ver oxey oxey guacho oxey nada no se lo cargó va con todo va sin miedo a nada ojo se va por ahí va a tener la jugada maestra derrotá como puedas rey escapa seis segundos después a ver si me acerca boludo le rompo todo ahí estás bebé así te quería agarrar ¿dónde está? ¿por qué no lo veo? ah en mi escudo mira alguien mira alguien se lo robaron guacho en la cara en la carísima unicornio perro oxey unicornio valió verguísima tanto tiempo juntos ojo tranqui ajá baja bajá bajá bajó bajo 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 bajó bajó un poco bó v bum pep Totalmente verga Joder, madre mía Dejad de matar a ese perro, joder Tú me lloraba Madre mía, se ríe como cuando sufre un perro, eh What the fuck, no puedo Oh, Rocket League, buenísimo Se viene Vector el diamante El jugador que hox Pero, bueno Le rompió toda la madre Vamos, Vector Ay, con qué jugar Con esta no juegues Jugá con esta No, es épico Tiene escenario, sí, olvídate Bueno, gente, llegó el Easy A Así iba todo Amigo, me encanta como la army ya me empezó a tomar ahí como una referencia Viste Eso que empezamos directo a la unis media y yo no podía ni hablar What the fuck Perdón No, para, para Es caldo el niño huerto Para, para, ahí voy Toma, bigote de leche, o sea, de mil Vamos, 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 es mi momento Vamos A bola de jera, a bola de jera Grandísimo pinpeano, durísimo Esa la gana, eh Qué tensión Te come, te come, ¿qué haces? No Rompió todo Eso está lleno de felse, piquísimo No, Saitama Saitama, guacho Rompe todo ¿Te encuentras bien? Pancita Vení para acá, pancita Ven acá, ven acá No, güey Le rompió la madre a todo Por favor, usted Por favor, usted Por favor, usted Mira toda la sangre del conche, guacho White pants Por favor, venga Oh, no Por favor, doctor Doctor, por favor, doctor Madre mía, Saitama ¿Qué está haciendo? A ver, que tenemos 25 que dan Un minuto para la tormenta Seremos a Zeco por ahí Al límite On the fucking jungle Se la juega 377 puntos Madre mía, le he construido una para guacho Debe que va a construir un rascacielos Se confunde Huye Madre No No me la fuck Corrumpió todo él No me la fuck Abandoná, abandoná, abandoná Pelotudo de mierda La recalcada concha de la concha forra Que juegues una pija, loco Me hago un mate Me levanto temprano Hago todo perfecto para Pasarla bien Y ya estoy recontar Recaliente, loco La concha de tu hermana Putos de mierda Si te hago un chiste No te ofendes Ok, primero el chiste Y después las cinco preguntas Si el chiste es malo También te puedo llegar a A meter a un balazo Bueno No te tenés por qué parar Me podés hacer el chiste sentado No, sí, lo tengo que ¿Qué diferencia hay entre flor y floresta? No sé, ¿cuál? Esta, puto Masacrado Deleteado Se me hizo gracioso Tenía permiso Al medio Ah, palió verga Ahora está más lindo Lleva 13 horas de directo Se reventó todo Voy a intentar hackear el sistema Mortal Kombatons ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La puta que te parió No ¿Cómo que está vacía la carpeta? ¿Eh? Ahora me pone que lo vuelvo a instalar Yo te juro que rompo algo, amigo Yo te juro Rompo algo, amigo ¿Cómo que la carpeta? El hacker El hacker, guancho Puta, puta Mira, mira, mira La rabia Toda la rabia ¡Para poco! Loquísimo ¿Estás bien? Sí, estoy bien Bueno, no, ve Te has transformado Que te cuento la luz, ¿eh? Para pegarle Es el final 43 minutos tenemos Acaba el 9 de boca Para pegarle Va el goleador En el arco montero Va Benedetto ¡GOOOOOOOL! 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 Vaya ¡JUDEL! Me ha reventado En los oídos, cabrón ¡GOOOOOOOL! ¡VAMOS HIJO LUCAAA! Darío Benedetto De penales ¡BENEDETO DURO! Quiero mi placa Me choqué la puerta Fuerte Hola, buen día Buen día, señor Es un NPC ese, ¿eh? No te va a responder Ah, perdón ¿Estás taradito? Ah, sí, pillo, te quería Mucho chalequito, pero... ¿Me van a encabezar la pija, Fanny? Leí, en el chat lo leí ¡La cara de miedo, huacho! ¡La cara de miedo! ¡Ah, sí! ¡Reporto todo! ¿Sí? ¡Sí! Están disfrutando de la banana, le llame ¡Qué turbio todo! ¿Te comieron la banana? Comí la banana de Fanny ¡Basta, Fanny! Pues nada, muchachos Hasta aquí tenemos a Juanse Pero antes de nada Tengo que hacer un poquito de spam al final, ¿vale? Que hoy he subido nueva foto Mira, mira, míralo, míralo Tremenda fotaca Hace dos horas que la he subido 1.602 likes, guachines Dale mucho amor A ver si llegamos a 2.500 likes A que termine el día Mira qué facha, guacho Me la ha hecho hoy Con este polito de flechas Mira este brazo El jaguar Esta cruz Tienes que darle mucho amor Arroba a Maral Red de mi Instagram Para que le deis muchísimo amor Y ya termino Diciendo que Juanse Muchas, muchas gracias Por estas maravillas que me haces 10 minutos que nos lo pasamos Y muy, pero que muy bien Y el pecho disfruta El pecho se descomprime Tenemos un mal día Vemos tus vídeos Y el pecho, joder Cómo se eleva, cabrón Así que lo dicho Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Como hará el Red Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No